Hola a todos amigos de Youtube, soy Fabrikames y hoy les voy a enseñar a descargar e instalar fuentes de letras para Photoshop o para cualquier otra cosa, bueno comencemos. Lo primero que hay que hacer es ir al link que les voy a dejar en la descripción de este vídeo y nos llevará a esta página, lo que tenemos que hacer es buscar la fuente de letras que queremos descargar de terror entre otros, bueno una vez que ya hayamos elegido le damos en descargar y se guardará. Bueno una vez que lo descargemos nos quedará un archivo winrar como este le daremos clic derecho y a la opción extraer aquí como ven en pantalla. Y nos van a quedar dos archivos, esta mierda no importa xd lo borramos. Ok el archivo con el icono de fuente de letras lo copiaremos o lo pegaremos en la carpeta fuentes del panel de control como ven en pantalla. Buscamos la carpeta fuentes y ahí lo pegamos. Como ven acá están todas las fuentes de letras que yo tengo instaladas se las recomiendo. Ok acá pegamos ese archivo. Y listo así de fáciles ya tenemos nuestra fuente de letras instalada bueno para mostrarle la fuente a Vilexara 3D. Solo para que lo vean. Ok voy a abrirlo así miramos la fuente de letras. Super adelantación xd. Más información www.s grocery. Más información www.s увito de blockz menina rituosa. Bueno como ven la fuente de letras se renderiza perfectamente. Espero que les haya gustado el vídeo eso fue todo si tienes alguna duda o puntuación con mi vídeo por favor déjalo en la cajita de comentarios bueno hasta el siguiente vídeo y te olvides de suscribirte y dejar manito arriba. Hasta el siguiente vídeo. Gracias.